Todas mis mañanas amanecen arropadas con tu atardecer Tú te duermes en mi hoy, yo despierto en tu ayer Cuando tengo que bajar, te dan ganas de subir Yo quiero llegar cuando tú te quieres ir Todos los descubrimientos tienen muchas ganas de encontrarte Hasta las estrellas usan telescopios pa' buscarte Dentro de los accidentes imprevistos y las posibilidades Eventualidades, choques estelares La casualidad de poder ver no se escapa Somos diferentes cielos en un mismo mapa Échale sal al café, no está mal ir a probar Tenemos la misma sed, con distinto paladar Y tú, aquí, yo, allá Y yo, aquí, y tú, allá Y yo, aquí, yo, allá Y yo, aquí, yo, aquí, yo Cuando tú, cuando tú, que tú, tu 가는 Y si, y si, y si, y si te, y Srth, el sleep Y yo, aquí, y si Y yo, aquí, tu me ve ¡Papá!